¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Soy Abel, estamos en Overwatch, ¿vale? Y vamos a jugar con nuestro gordito favorito, con Roadhog. Estamos en la Facultad de Oasis y vamos a ver qué tal nos va. Es una partidita rápida, ¿vale? Y el día de hoy, de hecho, cuando ustedes estén viendo este video, va a salir la actualización. Y yo estoy muy emocionado por ella y van a tener un abriendo cajitas muy pronto, ¿vale? Tal vez algún gameplay o mostrándoles lo nuevo del parche en el siguiente video. Y ahora después le abriendo cajitas, ¿vale? Quiero ahorrar unas cuantas. Uy, fallando gancho, como siempre. Vamos a entrar a este lado. Uy, ya me pedí un montón de daño a Saria y voy a morir. Ah, está tiempo de activar mi E. Pero bueno, no hicimos absolutamente nada. Así que vamos a ver qué tal lo hacemos en nuestra segunda vuelta. A menos mi equipo lo está haciendo relativamente decente. Pero... Uy, pero creo que ya valió todo mi equipo. Entonces, no solamente queda alguien que creo que es Genji, porque ese puntito ahí amarillo acaba de subir. Acaba de escalar 20 metros y pues me imagino que fue Genji. Sí, pues sí que fue. Él, huy, un Lucio. No, no le puedo hacer nada. Ya tiene Ultimate esa Brigitte. Espera, ¿qué? Lo hicieron los enemigos que eso fue muy triste. Bien. Al menos agarramos a alguien. Para variar. Sabes, ya tenía Ultimate y yo apenas lo tengo en... En el 70%. Y eso porque ahorita más o menos lo hicimos decente. Uy, ese... Hermoso y sensual Lucio que se va a salvar yo creo. A ver, es un poquito de daño, pero... Bien. Estamos matando nada más a Brigitte. Pero bueno, yo estoy feliz con ello. Realmente. A decir verdad. Tampoco voy a ser muy quisquilloso. Bueno, que al final de cuentas es el healer. Aunque tienen dos healers. Así que bueno. Aquí le acabo de hacer terrible. Hola. Acabas de gastar tu... Tu deflect. Pero yo tengo un antirreglo. Puntería, sí. Hola. Analiza algo de daño, pero... No. No. Aléjate, gordito. Corre. Corre. No fue la mejor idea de D. Iba a venir por acá, creo yo. Oye, tal vez sí. Bueno, tal vez no. Bien. Se salió bastante decente. Ni sé cómo. Solamente huí como un cobarde del Ultimate de... Por el Ultimate de Hanzo. Porque estábamos atrapados por el Ultimate de Saria. Lo tiré un poquito tarde. Así que... Al final no le salió tan bien como normalmente saldría. Esta combinación. Ese combo. Ese Wimbo Combo. Y vamos a ver si... Bien. Si matamos a un soldado. Pues sí lo matamos. Vamos a esperar a que se les vaya todo. Y... ¡Viva! ¡No! Uy, diablos. ¡Ay, diablos! Maté a mi Genji. ¡Ah! No puedo creer que no la saqué del Mecha. ¡No! Fallé mi gancho contra este Lucio. Y eso no es bueno. Me voy a alejar nada más. Porque realmente no puedo hacer mucho. Y necesito curarme. Pero... ¡Ay, diablos! Me faltaba un segundo para la curación. Y... A mi Ultimate no hizo nada. Solamente... Les quito el escudo de Lucio. Que realmente no es la gran cosa. Lamentablemente estamos en... Tiempo extra. Y no quedan muchos de mis aliados por ahí. Vale, van a alargar la partida. ¿Eh? ¿Quién lo diría? Ya lo habíamos estado haciendo bastante bien. Yo me contuve demasiado tiempo en el Ultimate. Y tal vez no debía haber hecho eso. Creo que necesito esperar a mis aliados. Hola. No sé ni cómo... Lo maté realmente. Qué triste. No hice absolutamente nada ahí. Hola. Realmente, si me hacen daño y no me matan... Ah, terrible el gancho. Vamos, Lucio. Perfecto. Uh, bien. Armadura con Brigitte. Uy, diablos. Vámonos de aquí. Hola, Genji. Coquetón. Ya te vi, pillo. Esta diva estaba muy emocionada contra mí, ¿no? Uy, uy, uy. Hola, Jancito. Uh, perfecto. Uh, perfecto. Y eso ya debería ser todo para ellos. Sí, perfecto. Primera ronda completada, amiguitos. Casi tenemos otra vez nuestro último. Y no lo hicimos tan bien ni tan mal. Vamos, decente. Pero sí, el día que ustedes vean este video va a estar ya disponible la actualización de Overwatch. Y al otro día no sé si les voy a traer algo así como un resumen de lo que va a haber en el evento, la partida del evento, el modo de juego especial que van a sacar. Vaya, yo creo que eso va a ser realmente lo que les voy a traer. Y quiero ahorrar aunque sea unas poquitas de cajas, ¿vale? Para traerles un abriendo cajas decente. Por así decirlo. Y ya, yo creo que en unos dos días, a partir de que ustedes vean este video, ya les traigo el abriendo cajitas, ¿vale? Yo sé que muchos lo están esperando porque siempre que termino las partidas ven el número de cajas que tengo y así. Yo creo que va a estar bastante curioso. Esperamos que nos salga algo bueno. Pero por lo mientras, vamos a concentrarnos un poquito en esta partida. Vamos a ver si podemos ganarla y seguir de una buena forma aquí. ¡Oh, diablo! Jodió las áreas contra Roadhots porque... Pueden destrozarle el... Bueno, no pueden destrozarle, sino que... Pueden evitar el gancho de Roadhots y también hacer que aliados... ¡Uy, diablo! Que me están matando. Que sus aliados eviten el daño después del gancho. O que eviten el gancho en sí también. En algún momento tenía que caer. Solamente voy a hacer un poquito de daño por acá. Dejo que me dé un poquito de daño. Me curo. Y así también logro cargar mi ultimate. Ay, no. Moira por ahí. Muy feliz. No sé por qué quiere que todos vayamos con ella. ¡Uy, un lucio! ¡No! ¡No lo maté! ¡No! Eso fue lo más triste que me ha pasado. No puedo creer que no lo haya matado. ¡Qué triste! ¡Qué mal! Es que ya ni siquiera tenía tanta vida. Y no lo pude matar con mi... Con mi golpe. Con mi... Con mi fuego primario. Eso fue muy, muy, muy triste. Es lo más triste que me ha pasado en esta vida. Aún no es en esta vida de regordete con Roadhog. Se echaron ahí 20.000 ultimates. Así que yo no... A lo mejor yo no entro ahí. ¡Ay, diablo! Si me siguen, ¿eh? Digo, ya eran muchos y me seguían hasta acá. Acabo de fallar también mi... Este... Ganchito contra Moira. Muy tristemente. No hice absolutamente nada, ¿verdad? Quería empujar a Hanzo. Gracias por eso. ¡Vamos, Lucio! ¡Muere, por Dios! Ese Lucio tiene hacks. Eso, soy terrible con Roadhog. Pero todos sabemos que soy increíble con Roadhog. Así que obviamente ese Lucio tiene que estar utilizando hacks. O a mí me están hackeando. Muy bien. Vamos a ver si podemos remontar esto. Uy, ese Hanzo. Hola. Coquetón. Ok, Sombra me hackeó. Ya ven, eso es lo que les digo. Seguramente Sombra me está hackeando en secreto. Uy, pero aparte, Reper utilizó su ultimate, mató a dos. Y Brigitte también mató a alguien. Así que eso fue muy bueno. Uh, qué tristeza. Pensaba que iba a seguir caminando. Pero ya tenía su... Su cosita esa para teletransportarse. Ya que sí tengo mi ultimate, ¿eh? Gracias. Oh, qué tristeza. Vamos a ver si podemos activar aquí un buen ultimate. Qué buen ultimate si todavía no lo tengo. A ver, por Dios. Bueno, maté a alguien. Vamos a ver si lanzamos un buen ultimate y todavía no lo tenía disponible. Estaba en 98%. Esos hermosos fails. Que yo sé que a muchos de ustedes les gusta ver, así que... Nada, hay que dejarse ahí. Vale, lo tristeza es que no pudimos capturar. Y ellos están a punto de hacerlo. De hecho, la partida se va a alargar más de lo que uno pensaría. No. Ay, diablos. Casi logro lanzar mi ganchito. Bueno, mataron a Pharah. Uy, ya hay que meternos en el... No. Me voy a quedar aquí cerca para que me dé armadurita. Me sabía que nos iban a... Alargar más la partida. Pero, pues, al final mi equipo me terminó carreando de forma extrema. Bueno, hey. Chéquense esas cuatro medallas ahí de bronce. Soy bronce de corazón. Pero bueno, vamos a ver la jugada de la partida por parte de Genji. Vale, bastante bien. Supongo que también matará a ese ganso. Oh, con su flecha. No, no apareció aquí. Si no, le iba a dar mi voto. Pero segurísimo. Vamos a darle el voto a Brigitte. Porque lo hizo bastante bien. Pero bueno, amiguitos. Espero que les haya gustado el video. Y estas son las cajitas de botín que les digo. Que por eso muchos están ansiosos de que ya entre la actualización. Porque yo aparte voy a comprar unas extras. Vale. Tengo aquí doce cajitas del año lunar. Y las demás son normales. Tengo la duda de si estas se transforman en las del nuevo evento. Y si no, de cualquier forma las voy a abrir. Y voy a comprar unas. Y voy a ahorrar unas poquitas del evento. Vale. Al final vamos a abrir como unas. Que serán 70, 80 cajitas por ahí. Pero bueno, amiguitos. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Gracias por ver el video.